¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo es Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como esta noticia. En este vídeo vamos a hablar acerca de la Operación Enfriamiento. Es que la Operación Enfriamiento son un conjunto de 19 misiones, 19 objetivos, los cuales les van a dar toneladas de XP para esta temporada de Navidad y dos skins completamente gratuitas. Así es amigos, si ustedes no tienen el pase de temporada van a poder conseguir dos skins completamente gratuitas. Así que vamos con el vídeo. Bueno amigos, ahora sí vamos a ir uno por uno a las misiones y vamos a ver las recompensas que nos van a estar dando. Así que a ver, empecemos. La primera misión de todas nos dice completa misiones épicas, así como los contratitos que luego nos salen, misiones épicas. Y nos va a pedir que hagamos un total de 73 misiones épicas, la cual es una locura, es una locura. Ese es el desafío más difícil que hay, 73 misiones épicas, eso es una locura y es el desafío con el cual terminaremos todos los desafíos. Luego nos dice, visita diferentes puestos de avanzada de criomando. Nos dice que tenemos que hacerlo una vez. Entonces para que sepan, los puestos de avanzada de criomando es donde se encuentra el nuevo vendedor criomando. Ya tengo un vídeo explicando eso, se los dejo aquí en una tarjeta. Luego, inflige daño con su fusil con acción de palanca. Ese es uno de las nuevas armas, les dejo aquí en pantalla cuál es el nuevo arma de fusil con palanca. Y estos dos desafíos al momento de hacerlo nos van a dar 10.000 puntos de XP. Entonces, bastante bien. Ahora empiezan los buenos. Completa misiones de operación enfriamiento, que son todos estos desafíos que les voy a decir. Una vez que completemos 9 operaciones de la operación enfriamiento, nos van a dar esta skin. La skin que les estoy poniendo en pantalla nos las van a regalar. Esa será la primera que viene gratis en estos desafíos. Luego viene el segundo. Y es exactamente lo mismo. Completa misiones de la operación enfriamiento. Y nos va a pedir ahora hacer 12 misiones. Una vez que tenemos 12 misiones, nos van a dar la skin que está en pantalla. Bastante sencillo, bastante bueno. Luego nos dice, baila junto a árboles de navidad. Y nos pide que bailemos al lado de 5 árboles de navidad. Conforme vaya avanzando esto, el mapa va a tener cambios. Y yo les voy a enseñar exactamente donde se encuentran los árboles de navidad. Para que puedan hacer este desafío. Este desafío nos va a dar 10.000 puntos de XP. El siguiente desafío es registra cofres en los puestos de avanzada de criomando. Entonces, van a salir más puestos de avanzada de criomando. Les voy a enseñar donde se encuentran. Porque nos dice que visitemos 5 puestos. Este desafío nos va a dar 10.000 puntos de XP. El siguiente nos dice, acaba en el top 10 con amigos en escuadrones 3 veces. Vamos a tener que invitar a un amigo, jugar a escuadrones y quedar en el top 10 3 veces. Eso nos va a dar 20.000 puntos de experiencia. Lo cual es bastante bueno. Luego nos dice que destruyamos estatuas del rompenueces. Las estatuas del rompenueces van a ir saliendo del mapa. Les haré otro video aparte de donde salen. Y nos pide que rompamos 5 estatuas. Una vez que rompamos 5 nos va a dar 10.000 puntos de XP. El siguiente desafío nos dice, viejas 5.000 metros en las alas Tormenta X-4. Para los que son nuevos en Fortnite, las alas Tormenta X-4 son las avionetas que estaban en el capítulo pasado de Fortnite. Van a regresar para este capítulo. Cosa que no se había visto antes. Y ese desafío nos va a dar 10.000 puntos de experiencia. Bastante jugosos. El siguiente nos dice, derriba estructuras de oponentes con alas Tormenta. Tenemos que derribar 10 estructuras. Ya sean paredes, ya sean suelos, ya sean techos, rampas, lo que sea. Tenemos que eliminar 10 estructuras. Y nos va a dar 20.000 puntos de experiencia. Luego nos dice que tenemos que recoger 100 barras de oro. Bastante sencillo. Ese nos va a dar 10.000 puntos de experiencia. Luego nos dice, pesca un pescado nevado. Ese es el nuevo pescado que se puso en la nueva lista. Entonces ya tenemos los 40 pescados. Es el último que faltaba. Yo ya tengo un video explicando dónde están todos los pescados. Les dejo aquí una tarjeta para que lo puedan ver en caso de que no lo hayan visto. Y este último pescado va a ser el último de la lista. ¿Cuál es el pescado nevado? Ese simplemente nosotros lo consumimos y nos va a dar vida. El siguiente nos dice, revive a un jugador en partidas distintas. Para eso tenemos que revivir 3 veces a jugadores en 3 partidas distintas. Este nos va a dar 20.000 puntos de experiencia. Luego nos dice, escóndete dentro de un criomando sigiloso en partidas distintas. Entonces tenemos que esconder 3 veces. Cuando salgan los criomandos les explico cómo hacerlo y bastante sencillo. Se nos va a dar 10.000 puntos de experiencia. El siguiente nos dice, juega partidas en dúo o escuadrones con amigos. Hay que jugar 5 partidas distintas con amigos. Eso está bastante sencillo. Y nos va a dar 20.000 puntos de XP. El siguiente nos dice que tenemos que encender 2 fogatas. Bastante fácil. 10.000 puntos de XP. Las buscamos en el mapa. Las encendemos. Y listo. 10.000 puntos de XP. El siguiente nos dice, inflige daño en los puestos de avanzada de criomando. Nos va a pedir que hagamos 250 puntos de daño. Más o menos 3 enemigos. O unos cuantos más enemigos con más vida. Se hace que pueda hacer 2 enemigos con vida completa. O sea, 100 de escudos, 100 de vida. Ahí tienes 200. Y otro enemigo que solo tenga vida. Ahí tienes 300 de vida. El chiste es que nosotros tenemos que hacer 250 puntos de daño en las bases de criomando. Cuando vayan a salir en el juego, les enseño exactamente dónde están. Luego nos dice, usa el lanzador fresquero para congelar los pies de un oponente. Esa es una de las nuevas armas exóticas que salió. Si no la conocen, se viene con el criomando. El nuevo vendedor. Y les dejo una tarjeta aquí para que sepan exactamente dónde es que sale criomando. Cómo son las armas que vende. El nuevo arma exótica para congelar los pies. Y eso nos va a dar un total de 20.000 puntos de XP. Esos son los 19 desafíos. ¿Cuál es la recompensa de cada uno? Todos nos van a dar XP excepto 2. Esos 2 van a ser las skins que nos van a salir gratis. Es que uno es por completar 9 de esos 19 desafíos. Y el otro es por completar 12 de esos 19 desafíos. Bueno amigos, ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compártirle con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3. Eso me ayudaría muchísimo para que siga haciendo estos videos. Y siga haciendo de todo para que ustedes puedan tener sus guías al instante en el día 1. En el momento 1. Y ya saben que si todo esto es de su ayuda. De verdad, me ayudaría mucho que pongan el código. Y ahora sí amigos, yo los dejo aquí. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.